Los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para jugar al fútbol, tiene también un ambiente extraordinario. ¡Ah caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Impresionante la jugada! ¡Pilas aquí le va a dar! ¡Qué buena la gente con la meta! Se la puso fácil al portero, un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. El portero le pegó verdaderamente impresionante, la saca casi del estadio. Jugaron un poco retrasados. La ha golpeado en largo. Intenta alejarla de la zona de peligro. Kessie la patea hacia adelante. No irán más lejos, topan con pared. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. La patea hacia adelante. Ahí está el peligro. Y ahí está el jugadorazo. La maneja en largo. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Sigue avanzando. Intenta filtrar. ¡Qué imponente! ¡La metieron! ¡Sube la bola al marcador! ¡Y se hicieron el primero! Patena complicada, pero supo a la perfección cuando arrancar y cómo le dirán los defensores. ¡Ventaja de 1 a 0! Este gol leyó el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. Lucha para tener un hueco. Pega un trazo largo. Y va para adelante. La defensa tiene que replegarse. Un balón largo hacia el frente. Tiene un largo trazo hacia adelante. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. La idea no era nada mala. Son Martinoli pasa infiltrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. La juega hacia el extremo. El árbitro FIFA es el final del primer tiempo. En particular, el partido de Martínoli, su actuación me ha gustado muchísimo. Estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores están muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esta ventaja en 45 minutos. Costa de Marfil. Ya estableció la ventaja mínima. Un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien. ¡Volvemos a las acciones! Costa de Marfil gana por un gol. Se prepara para recibir la pelota. ¡Puede haber una chance! Balón largo que no llega a su objetivo. ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Pega fuerte hacia el frente. Y acá viene el pase largo al espacio. Un pase fuerte hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Eliminados gracias a una contundente defensa. Sin duda tiene que continuar así. Efectivamente. O se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. Más les vale. ¡Volvemos! Lanza el balón hacia adelante. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Busca su delantero. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1 a 0. ¡Volvemos! Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Y va para adelante. Despeje larguísimo del portero. La mete por ahí. ¡Dispara largo! Deja en clave la defensa que no habrá problemas. Y la recupera otra vez. ¡Están buscando penetrar! ¡Esta es la buena! La juega hacia adentro. Busca su delantero. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Y va para adelante. Y la lograron sacar. Tiene un largo trazo hacia adelante. Los defensas hacen su trabajo. ¡El árbol! ¡Se acabó! Han ganado por la mínima. Y eso se lo debe principalmente a la defensa que ha estado espectacular. El partido hemos vivido con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos al nombre del señor Luis García y Cristian Martiroli. Doctor García, un placer como siempre. Aprecio sus palabras, señor Martiroli. Gracias por su preferencia. Gracias por su preferencia. Gracias por su preferencia. Gracias. 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 Gracias.